El ejército de Ucrania anunció este domingo la conquista de la localidad de Blagododne, en el suroeste del país. La primera victoria que reivindica en su ofensiva contra las tropas rusas en esta parte del frente. Posteriormente, celebró la misma noticia en Neskutchev. Los gloriosos soldados de la 68a Brigada han liberado la localidad de Blagododne, dijeron las fuerzas terrestres del ejército ucraniano en Facebook, junto a un video en la que se ve a soldados con una bandera ucraniana en un edificio destruido. Según el portavoz de las unidades de defensa del llamado Frente Tabria, que participaron en la operación, Valery Shevchen, los ucranianos capturaron a dos soldados rusos y a combatientes separatistas prorrusos. La bandera ucraniana ha sido colgada sobre Blagododne, añadió en referencia a un pueblo que tenía menos de mil habitantes antes de la guerra. Blagododne se encuentra en la frontera entre las regiones de Donet y Zaporilla, en el sureste de Ucrania, donde Moscú lleva casi una semana informando de importantes asaltos ucranianos. Horas después, el ejército anunció que sus fuerzas reconquistaron el pueblo de Neskuchetne. Neskuchetne, de la región de Donet, vuelve a estar bajo bandera ucraniana, declaró el Servicio Estatal de la Guardia Fronteriza. Estos son los primeros progresos que anuncian en varios meses los ucranianos, descontando el reporte de que lograron avanzar un poco más de mil metros en la periferia de Pakhmut, una localidad al este que concentra los combates y que Moscú afirma haber tomado en el mes de mayo. Los expertos creen que Ucrania trata de encontrar los puntos débiles de las líneas fortificadas de Rusia para abrirse paso y recuperar territorios. El Centro de Análisis Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, con sede en Washington, aseguró el día domingo que las fuerzas de Kiev lanzaron contraofensivas en menos de cuatro áreas en la línea del frente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó el día sábado de que su ejército estaba emprendiendo una acción contraofensiva en el frente sin especificar si se trataba del gran ataque que el Estado Mayor de Kiev lleva meses preparando. Hay que tenerle confianza a nuestros militares, y yo les tengo confianza, afirmó el mandatario, cuyo país fue invadido por las tropas rusas en febrero del año 2022. En otro frente, el gobernador de la península de Crimea, Sergei Akzionov, anunció que el tráfico ferroviario en el distrito de Kiroskei ha sido suspendido este domingo por daños en las vías. El jefe de Crimea no reveló que dañó las vías ferroviarias, pero señaló que no hubo víctimas humanas. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.